Bueno, yo te diría que hay dos momentos. Hay uno previo al iPad, que es de absoluta incertidumbre y de miedo. Y luego si hablas con los editores de la prensa, más o menos hay consenso de que después del iPad empiezan a ver un poco la luz, comienza a haber una especie de luz al final del túnel, con lo cual con luz me refiero a que probablemente hayan, están encontrando de alguna manera un modelo de negocio que era lo que habían perdido en los últimos 10 años con la llegada de la prensa online. Si coges algunas declaraciones de los editores de prensa, pues lo primero que han hecho ha sido combatir Google porque lo ven como una amenaza. Los agregadores de contenido creen que en algunos países incluso han hecho algún tipo de contrato, convenio para cobrar dinero. Y por otro lado también han sido bastante críticos con otros periódicos online porque los han visto como canibalizadores de contenidos. Con lo cual yo te diría que a partir de la llegada del iPad y por lo menos por las últimas conferencias, los últimos que hemos escuchado de ellos, pues hay mucha más tranquilidad. Y sobre todo yo creo que ahí el mundo y Orbit han tomado la delantera, me parece, en esta especie de falsa dicotomía que es lo que yo planteo entre prensa tradicional y prensa online. Vamos a tener un invierno mediático que no durará mucho porque la situación es bastante acuciante. Es decir, ten en cuenta que en los últimos cuatro años han cerrado 57 medios. Y estamos hablando de más de 6.500 periodistas que han perdido su empleo. Esto plantea un escenario bastante difícil. Fíjate que cuando me refiero a invierno mediático, a lo que me refiero es que los medios, las relaciones entre el poder y los medios se han enfriado. Se han enfriado y quiere decir que los medios no van a plantar cara al gobierno. Lo que vamos a ver es, en ese sentido, es una tregua, una tregua precisamente invernal, porque están más preocupados en cerrar sus cuentas de resultados que en entrar en batallas mediáticas con el poder. Lo cual eso para el ciudadano no es tan bueno. Pero es verdad que están en procesos de reestructuración enormes. Vamos a ver fusiones en la prensa. Probablemente a final de año desaparezca una cabecera económica. Probablemente para el 2013 tengamos una fusión entre diarios nacionales. Y quizás me atrevo a decir que también la desaparición del último gratuito que queda. Yo espero que la prensa despierte de este retargo y que empiece a hacer periodismo. Soy de los que piensan que lo que hay que salvar no es a la prensa ni a los periódicos, sino al periodismo. Y el periodismo, el verdadero periodismo, se hace contra el poder, no a favor del poder. Es verdad que en este momento Rajoy lo tiene todo de cara. También se le ha dado una situación muy particular, porque sin poner un duro en los medios de comunicación, los tiene en este momento a todos a favor, prácticamente. Ha movido ficha en el terreno audiovisual, destrabando la fusión entre Antena 3 y la 6, que había tumbado competencia. Lo cual en ese sentido se puede decir que tiene un duopolio que no le plantará cara, por lo menos durante un tiempo. Luego de que pase ese invierno, pues veremos en qué situación. El 2013 publicitariamente será muy malo, con lo cual también habrá nerviosismo, también empezará a haber incertidumbre y también empezará a haber presiones de la prensa hacia el poder. Y viceversa, porque las previsiones económicas tampoco son muy buenas. Los anunciantes no esperan que esto levante hasta el 2014. Luego, pues hoy de los que piensan que un gobierno que aumenta los impuestos, que saquea a sus contribuyentes, con el beneplácito de la prensa, allí donde esto suceda no puede haber ni libertad ni prensa. El abanico de oferta que ofrezca el periodismo online va a ser de lo más interesante para el lector. Pero también es verdad, no nos engañemos, la prensa online también está pasando por momentos muy difíciles y le espera también un duro invierno. Es probable que veamos algún... Ya hemos visto en los últimos cuatro años a tres digitales caer. Es decir, esto no solo afecta a la prensa tradicional, también afecta a la prensa online. Con lo cual, la prensa online lo que tendrá que hacer es tratar de marcar lo que ha venido haciendo hasta ahora, marcar su propia agenda, desmarcarse de la prensa tradicional y ofrecer todos aquellos temas que la prensa tradicional, por su estructura, por lo que sea, no se atreve a comentar. Ni el gobierno de Zapatero ni este han sido un gobierno, vamos a decirlo, de amenazas. No son administraciones que levanten el teléfono y llamen pidiendo las cabezas de algún director de periódico, sea prensa tradicional, sea online. Puede haber algún enfado, puede haber alguna presión, pero lo que me preocupa es que, y por eso hablo de invierno mediático, es que son los medios los que han decidido, antes de recibir presiones, plantar esta tregua y no ofrecerle, no marcarle, no hacerle un marcaje al poder. Muchos de ellos creen que es la única manera para sobrevivir. Y eso está por verse. Soy de los que piensan de que a un medio le van a respetar por su libertad, por su valentía, y no por las servidumbres a las que se ofrezca. Pero la realidad es que en este momento, donde ten en cuenta que estamos hablando de una crisis que ya lleva cinco años, entonces la crisis publicitaria, y aparte hay otra cosa, estamos encima dentro de un cambio de modelo, es decir, es la tormenta perfecta, con lo cual, sumado a todo eso, pues lo que tienes es, por eso mi diagnóstico también es de, se está haciendo un peor periodismo. Esperemos que cuando las cosas se reacomoden, volvamos a hacer lo que en algún momento se empezó a hacer, que era agenda propia, contenidos propios, y un periodismo de calidad. En este momento, donde hay tantas reestructuraciones, donde en la prensa de papel, solamente en un diario, que es El País, se han despedido a 300 personas o se despedirán, si el ERE sale adelante, pues está claro que periodismo de calidad puedes exigir cuando estás limando, laminando tus plantillas. ¿Qué es el ERE?